Un nuevo sabor está a punto de llegar a Boalá Sorpresa, mientras que por otro lado nos hicieron saber mediante un GIF que FNAF si está en sus planes, hay esperanza. No me des esperanza. ¿Cómo están bandita? Aquí Papi Toys en otro video. El día de hoy vamos a platicar muchas cosas chicos. Por un lado, Boalá Sorpresa sigue dándonos pistas, ya saben que en esta temporada de promos le encanta estar jugando con nuestras emociones. Mientras que por otro lado chicos, no me lo van a creer, pero al parecer dieron indicios o al menos nos hicieron saber de que perfectamente han escuchado que queremos Five Nights at Freddy's chicos. Pero no me voy a adelantar tanto. Antes que nada, esta semana se filtró toda la presentación de Funky Punky o más bien Pinky Pau Punks. La nueva promoción de Boalá Sorpresa. Son aproximadamente 10 diapositivas chicos. Entonces, dejen su like si quieren que la revisemos a fondo. Trae mucha más información de la que ya habíamos visto en el video anterior, me parece que lo platicamos. Entonces, si quieren que hagamos videito a fondo de esto, dejen ese like, manifiestense en los comentarios. Porque también estoy esperando a que esta semana ya casi casi se filtre toda la colección o al menos cómo van a ser las figuras de esta promo chicos. Me había esperado, había tratado de aguantar mucho para que saliera y no se ha filtrado. Sin embargo, ustedes llenaron de likes el video pasado y como yo lo prometí, íbamos a sacar más videos hablando de esta nueva promoción. Este muchacho me llena de orgullo. Y el día de hoy, ya entrando de lleno en la noticia, vamos a revisar, vamos a dar un contexto muy rápido chicos. Para los que no han estado entendiendo qué es lo que está ocurriendo. Hace aproximadamente una semana, unos cuantos días, Boalá Sorpresa había hecho un post en el que nos había mostrado cada uno de los logos que conforman esta línea de productos chicos. Teníamos Boalá Switch, Boalá Roll, nuestro queridísimo Boalá Sorpresa, entre muchos otros productos. Ya todo está dicho chicos, Pinky Pau Punks es la siguiente promoción. Y esto más bien era una especie de campaña para avisarnos de que un nuevo producto se incluye a la familia Boalá. Después de eso tuvimos un segundo post. El post dice lo siguiente, nos estamos preparando para algo lleno de mucho sabor y diversión que comience la cuenta regresiva. Junto con un GIF en donde nos enseñaban casi todos sus productos chicos. Ahí podemos ver los cuernitos, un Boalá Switch, un Boalá Roll. En fin, todas las personas ahora sí como que dijeron, ah entonces sí se trata de un producto nuevo. No es sorpresa sino que se trata más bien de un panquecito que se integra a esta familia de Boalá. Yo en lo personal seguía pensando qué es lo que pueden integrar si ya tenemos cuernitos, ya tenemos panquecitos, ya tenemos incluso una especie de chocorrol. No se me ocurría qué chicos, y hasta la fecha no se me ocurre. Estoy muy, muy, muy confundido. Seguido de esto tuvimos este post chicos que dice lo siguiente, no importa si es hambre o antojo, lo que importa es el relleno. ¿Cuál es tu favorito? Hashtag hazlo a lo Boalá. Ese hashtag es el que han estado manejando desde que iniciaron esta campaña chicos, hace aproximadamente semana y media, dos semanas. Y chequense la foto, dice hambre o antojo. Del lado izquierdo tenemos muchos cuernitos y del lado derecho tenemos una especie como de Boalá Big, ¿no? Aquí lo que me interesa es este como rellenómetro que pusieron abajo y si se fijan está como volviéndose loco. No está apuntando ni a un lado ni a otro. Pero mucha gente estaba diciendo que del lado izquierdo podrían estar dándonos pistas de que se tratara de un nuevo sabor. Yo espero que esto más bien sea como algo visual nada más para que sepamos que algo se acerca. Sin embargo no creo que los colores estén determinando mucho exactamente de lo que se va a tratar. Eso pienso yo, ustedes dejen en los comentarios que es lo que opinan. Pero ahí viene algo interesante chicos, porque en la sección de comentarios, Boalá Sorpresa publicó nada más y nada menos que este GIF chicos. Tenemos a Foxy en versión GIF. Aquí no tiene movimiento, pero es básicamente de esos GIFs que puedes incluir en una respuesta en Facebook. Esto creo que claramente nos deja ver una sola cosa chicos. Boalá Sorpresa 100% confirma Five Nights at Freddy's. No digas llamadas Mary Jane. No, 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 no se crean. No lo confirma 100%, pero si nos hacen ver que ellos están al pendiente y saben que queremos esa promoción. Esto es algo muy interesante porque al ellos enseñarnos que nos están poniendo atención, significa que posiblemente si estén trabajando por esa licencia chicos. Esto nos da esperanza, no voy a hablar más, no se está confirmando nada, pero definitivamente toca tener fe. ¡Tuve fe! Por último tenemos este post que dice, estamos buscando nuevos colores, nuevas formas, nuevos sabores. Déjanos en los comentarios cómo sería si supiera a tu desayuno frío. Y una imagen que dice, ¿a qué sabría? Cuernito más lo que desayunaste esta mañana, pero frío, tu wallacee. Básicamente esto es más indicios de que algo se acerca chicos. Más indicios de que un producto o un sabor nuevo se acerca. Pensaría que por lo que dice aquí, se refiere más a un sabor del wallacee sorpresa, ya que están mencionando el relleno chicos. Y obviamente en los comentarios, toda la comunidad no pudo evitar comentar hasta de lo que no. Chéquense, chéquense. Primero tenemos una respuesta decente que dice, Wallacee con relleno a galleta Oreo. Podría estar cool, ¿no? No me suena a una mala idea, pero después chequen. Hagan unos wallacee de cobertura de chocolate con relleno de tocino. ¿What the fuck? ¿Qué es eso? Eso a mí no se me antoja, definitivamente no se me antoja. Quitando los comentarios trolls, creo que había bastantes propuestas muy buenas. Tenemos ahí pastel de limón, Nutella, café, fresa, Oreo. Y es que tocando ese tema de los wallacee fresa chicos, hubo en especial dos comentarios donde Wallacee sorpresa les contestó de una manera un poco sospechosa. De este lado tenemos un comentario que dice, por favor, uno de sabor fresa. Y Wallacee sorpresa justamente les contestó con un gif con fresas. Entonces, primer indicio chicos, primer pista, primer acercamiento que tenemos a un posible Wallacee sorpresa sabor fresa. Pero es que el siguiente comentario, chequenlo. La persona pone, Wallacee ya saquen el sabor fresa otra vez. Y Wallacee le responde, cuidado con lo que deseas. Esta respuesta chicos, ya la habíamos escuchado, más bien ya la habíamos leído. Y sabemos cómo termina, sabemos que puede volverse realidad. No sé, hasta este punto pensé que ya no había nada más de información. Y es que asomándome a Instagram, o sea, me acabo literal de asomar. Y acaban de postear tres imágenes en donde traen una descripción muy similar. Pero chequense, una en especial me llamó mucho la atención. Vamos a leerla. Y básicamente chicos, este post es de estos que unen las tres imágenes. Y se ven muy chidas en el feed. Que dicen, hazlo a lo volá. Definitivamente, este es el nombre de su campaña. Esta vez se va a llamar, hazlo a lo volá. Y creo que tratan de unificar toda la familia de productos. Ya ven que nos enseñaron los logos. Hacen una descripción de cada producto. Entonces, que no nos quedemos nada más con que existe volá sorpresa. Sino que existe toda una línea de productos. Sin embargo, creo que volá sorpresa es el consentido. Ya que pues trae sorpresa, no trae figuras. Vamos a ver esta imagen. Que fue la que me pareció con la descripción más interesante. Porque dice, váyanse acostumbrando a ver puras cosas nuevas. Voala Lovers. Ahora somos Voala Lovers chicos. Creo que nos decían fans. Pero puede que posiblemente hayan cambiado a Voala Lovers. Esto es un nuevo mundo. Uno totalmente a lo voala. Uno más delicioso. Más grande. Más relleno. Era con más relleno creo, ¿no? Y con más sorpresas que nunca. Todo es para pensado. Todo es para pensado. ¿Quién redactó esto chicos? ¿Quién redactó esto? No puedo seguir así. Todo es pensado para ustedes. Ya queremos que lo disfruten. Creo que no necesitamos más pistas chicos. Algo nuevo se acerca. Aparte de esta nueva promoción de Pinky Pau Punks. Tenemos o producto nuevo. O creo y estaría seguro que es sabor nuevo. Muchos dicen que fresa. Ya nos dijo Voala. Que saben que queremos fresa. Entonces no me extrañaría que fuera ese. Pero ustedes dejen en los comentarios. Que sabor les gustaría ver. Y que les pareció. Es que a mí me llamó mucho la atención. El gift de Five Nights at Freddy's. Que comentaron chicos. Voala sorpresa. Si estás viendo este video. Queremos FNAF eh. Queremos FNAF. Aquí dejo este video. Dejen ese like. Suscríbanse. Activen por favor esa campanita. Porque se viene una locura de videos chicos. PVZ en esta semana. Se los prometo. Vámonos.